Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso y con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Solo con mis ilusiones y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío